El presidente rumano ha un paso de recuperar el cargo. El parlamento rumano fue informado este lunes oficialmente sobre la decisión del Tribunal Constitucional de anular el referéndum de destitución de Trayam Vasescu. Ahora solo falta la publicación de esta sentencia en el boletín oficial para que el jefe del Estado recupere su cargo.